¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Yo Yo Mima Mis Cosas. Para los que no me conocéis, soy Mar. Hoy lo que voy a preparar aquí en casa es una receta que a mí me encanta, el provolone. Bueno, es sencilla, queda riquísima y cuando lo pongáis en casa les va a encantar, si vienen visitas a casa les va a encantar. Así que es una apuesta de las que se acertan siempre. Así que vamos a empezar con ella. Ingredientes, media cebolla pequeña, sal, pimienta, orégano, queso provolone, 200 gramos y 2 tomates. Vamos a poner aceite a calentar en una olla y vamos a echar nuestra cebolla picadita. Cuando se comience a dorar nuestra cebolla, vamos a echar nuestro tomate, vamos a echar un poquito de sal. Cuando nuestro tomate esté completamente deshecho, vamos a echarlo en un vaso de batidora y vamos a triturarlo. Trituramos, volvemos a llevar al fuego y le voy a echar una pizca de azúcar para suavizar la acidez del tomate un poco. Y vamos a freír el tomate un minuto más a fuego medio. Probamos por si tuviéramos que rectificar de sal. Pasado el minuto, ya apagamos nuestro fuego y ya tenemos nuestra salsa de tomate terminada. Le voy a añadir una pizquita de pimienta al tomate. Lo voy a mezclar. Ya sabéis, la sal y la pimienta siempre es a vuestro gusto. Ahora vamos a poner nuestro horno a precalentada a 200 grados. Echamos el tomate en una cazuela de fondo. Encima colocamos el queso provolone y un poquito de orégano por encima. Metemos en el horno y a 200 grados con barras arriba y abajo hasta que nuestro queso esté en su punto. Una vez tenemos el queso totalmente derretido, ya lo que nos queda es poner el gratinador un poquito y dorar por encima. Bueno, y a esto, ¿quién se resiste ahora? Un riquísimo provolone. ¡Qué rico! Huele, no os podéis imaginarlo, cómo huele aquí en la cocina. Madre mía, la boca agua tengo. Bueno, ¿qué os ha parecido? El olorcito del queso gratinado en el horno se huele, se palpa de lo rico que está. Es una receta que de verdad que si tenéis visita en casa, os recomiendo que la hagáis porque además se hace en un momento. Y el picoteo de los picos del pan con el queso mojándola ahí, bueno, eso es una delicia. Es que yo, es que yo no sé, pero yo tendría que haber nacido en Italia o por ahí porque es que a mí el queso gratinado es que me gusta muchísimo. Yo no sé a vosotros. Y nada, simplemente me queda deciros que si os ha gustado este vídeo no olvidéis de dejarme ese like, que me encanta que me lo dejéis, que me dejéis un comentario, que me encanta leeros. O bien si quieres ver la próxima receta que subo a mi canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte a él. Ahí abajo en el botón rojo pulsar y listo, que no hay que hacer más nada. Y nada, simplemente me quedaron un besito muy grande y vernos en la próxima receta. ¡Chao!